Estuve sin mujeres durante un año y te cuento mi experiencia. Soy Cristian de Shimshan Deep Mindset. Hoy voy a hablar acerca de mi experiencia de un año completo sin contacto femenino, sin tocar a una mujer a los hombros, sin acercarme a una mujer para ligar, etc. Bueno, si recién llegaste a este canal vas a ver un montón de contenido de esto porque para los que no me conocen soy mentor en habilidades sociales y liderazgo emocional. Básicamente estoy hace 13 años en el mundo de la seducción, dinámicas sociales. Durante toda mi vida tomé acción masiva encarando mujeres por el día, por la noche, en cualquier lugar donde se te ocurra. Inicié conversaciones con mujeres con el fin de tener intimidad casual y así logré en un año estar con más de 100 mujeres. Imaginate en 13 años con la cantidad de mujeres que estuve un desastre total, pero acá estoy y te voy a contar uno de esos 13 años que pasé sin contacto femenino, ¿ok? Fue en el 2019 y te voy a contar cómo fue toda mi experiencia porque fue una joyita. ¿Por qué fue una joyita? Porque sin ese año de castidad no existiría Shimshan, ¿ok? Gracias a tomarme ese año, hoy estoy acá y estoy haciendo estos videos, estoy viajando por el mundo, estoy ayudando a cientos de hombres y hoy tengo la pareja de mis sueños y estoy construyendo una familia gracias a ese año que me tomé completamente espiritual. Y bueno, básicamente todo sucedió porque ya conté varias veces que en 2018 tuve una vida muy promiscua, llegué a mi máximo nivel de promiscuidad, ya venía así en otros años, pero ese año fue, o sea, estuve con más de 100 mujeres, una locura. Era demasiado ya, era ya salir los fines de semana, volver con una piba, ponerla lo mismo por la tarde, cualquier día random estaba con una mina, o sea, dependía de cuándo tenía resultados, pero encaraba todo el tiempo, entonces todo el tiempo estaba con minas, o sea, semanalmente estaba con minas, un desastre. Y así, bueno, así surgió varios escenarios que me generaron, sí, experiencias negativas, emocionales, que hicieron que mi vida haga un giro de 180, 360 grados, y que me replanteé literalmente si estaba por el buen camino o no, si estaba haciendo las cosas bien o no. Y fue ahí cuando decidí dejar la seducción, que como te conté fue en Ecuador, Montanita, en Navidad 2018, o sea, terminando el año, y me propuse en 2019, primero estudiar coaching, estudié coaching ontológico, o sea, hice la formación, leer todos los libros de espiritualidad que pueda meditar todos los días, y replantearme qué carajo iba a hacer con mi vida, tenía que ponerle orden, ya sea a nivel físico, mental, propósito, laboralmente, todo, y sobre todo en las relaciones también. Así que arranqué el 2019 con retención seminal, lo cual esto significa que sabía que no me quería masturbar más, no quería mirar más pornografía, y no quería tener sexo con mujeres. Nada, cero contacto femenino. Obviamente, tampoco besar a una mujer, tampoco tener cita con mujeres, y tampoco estar con mujeres, porque el hecho de ya estar con una mujer te inspira, y más, en esa época que venía muy acostumbrado a estar con una mujer, y si me gustaba tenía sexo, no te digo que todas caían, obviamente no, pero tomaba acción masiva, entonces, me era muy fácil conseguir sexo. Cuando estaba con una mujer, podía llegar a conseguirlo, entonces, lo ideal sería no relacionarme con mujeres. Ese año me relacioné con una sola mujer, que fue mi amiga, que la conocí en coaching, fue la única mujer con la que compartí experiencia, le conté mi historia, no tanto, pero le conté mi historia, y mantenía contacto con mi mejor amiga de Buenos Aires, yo estaba en Rosario, entonces, bueno, estaba en mi casa, mejorando espiritualmente, mejorando en mis conocimientos, estaba como creciendo como persona, y mi desafío era no caer ante la tentación sexual, o sea, fue realmente los primeros meses recontra difícil no caer a la tentación sexual. Ya sea de mirar pornografía y de masturbarme, o de encarar a una chica, porque la sensación que tenía cuando salía a la calle, de toda mi vida haber hecho day game, era que cuando veía a una piba pasar, me ponía nervioso. Sabía que no le iba a hablar, porque me había, lo había dejado claro, no voy a hablar con ninguna mujer, pero la sensación era la misma como si fuera a encarar, incluso era más la ansiedad, porque tenía una, ¿cómo se dice?, como abstinencia de hacerlo, una abstinencia a encarar, que desbordaba mi cuerpo por dentro. Y así aguanté, aguanté, literalmente no encaré a ninguna piba, literalmente no miré pornografía, no me masturbé, fue muy difícil, pero me mantuve así todo el año. Los primeros meses fueron muy difíciles, quería mirar porno, quería masturbarme, quería salir de fiesta a encarar y tener sexo casual, quería, no sé, descargarme Tinder y hacerlo fácil, no sé, quería como, quería romper, ¿no?, la tentación. Y nunca rompí ese acuerdo, nunca rompí ese acuerdo. ¿Qué era lo que hacía para alejarme completamente del sexo? En primer lugar, meditar, meditaba cuatro horas al día, meditaba una hora a la mañana, una hora al mediodía, una hora a la tarde y una hora a la noche, antes de dormir. Además de eso, leía libros de hoyo, todo el tiempo libros de espiritualidad, entonces, todo el tiempo leyendo cosas del presente, cosas de meditación, estaba como toda información de espiritualidad, ¿no? Y estaba bueno hoyo, a mí me gustaba mucho leer hoyo, porque también traía como, más allá de las preguntas que tenían los libros al final, tenía como cuentitos, que eran muy graciosos, como cuentitos budistas, así, muy de Oriente, de la filosofía de Oriente, que eran muy, muy graciosos, y te daban una enseñanza, me gustaba mucho eso de hoyo. Y, bueno, estudiaba coaching, que también era mucho del ser, ¿no?, del ego, el ser, un montón de distinciones que fueron muy buenas, y trabajaba con mi papá de pintor para pagarme coaching, porque no es que mis viejos me mantenían, a ver, tenía 26 años, 25 años, o sea, trabajaba con mi viejo de pintor, y con eso, me pagaba coaching, o me pagaba todo lo que tenga que comprarme, o no, pero vivía con mis viejos. Y te puedo asegurar que en ese año que tuve cero contacto con mujeres, volvía a nacer, o sea, necesitaba arreglar todo lo que estaba en mi cabeza, de todo lo que había vivido durante todos esos últimos años, e inclusive en 2018, que fue el año en donde creo que viví más experiencia, y fue donde pasaron cosas traumáticas en mi vida, entonces, fue como, necesito desintoxicar todo esto, necesito sacar todo esto, y tirarlo a la mierda, y si no fuera, por ese año que me tomé, lejos de cualquier contacto sexual, no lo hubiese logrado, o sea, a mí me hizo, no bien, me hizo recontra bien, ¿no sabés lo lindo que es despertarte tranquilo, meditar, leer, ir a trabajar, estudiar coaching, comer, dormir, entrenar, pero hacía lo mismo, o sea, era una vida completamente espiritual, más o menos como la que tuve acá, o sea, acá tampoco, o sea, no estoy con mi pareja, bueno, ahora viene mi pareja, pero fue un retiro espiritual, un retiro con Dios, esto fue meramente espiritual, es lo mismo, y es necesario, es necesario que lo vivas, a mí me hizo muy bien, me hizo muy bien, porque venía de vivir una vida muy adicta, no era consciente de lo que estaba haciendo, solo pensaba en ponerla, 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 pero nunca me detuvo a pensar si es realmente lo que quiero, porque era todo mecánico, y era todo un andar, pero no era algo honestamente elegido, ¿no? como consciente, entonces ponerlo en freno a eso, y descansar, y decir, che, medito, leo este libro de espiritualidad, me replanteo qué es lo que quiero en las relaciones, fue como, fue hermoso, fue, yo en ese momento todavía no estaba con Dios, por eso leía libros de hoyo, porque son más de oriente, espiritualidad, meditación, no estaba con Dios, pero sin embargo, Dios estaba conmigo, yo siempre digo que, ese año, Dios estuvo conmigo, desde el, desde el primer momento que tomé la decisión de que voy a tener cero contacto con mujeres, voluntariamente, porque no es, soy un insect, que no tengo intimidad con mujeres, no, venía de estar con 100 mujeres, más de 100 mujeres, en un año, en el año, no es que encaré durante todo el año, encaré meses específicos, o sea, la cantidad de resultados que tuve ese año es una locura, y después de, cogerme, esa cantidad de mujeres que me cogí, y lo digo así, bruscamente, para que lo entiendas, decidí voluntariamente, no tener contacto femenino con ninguna mujer, ni siquiera decirle, hola, nada, me aíslo completamente, de hecho, si vieras mi aspecto físico, estaba completamente dañado, o sea, tuve ciertas situaciones que me dieron trauma emocional, y claro, bueno, engordé, estaba más feo, todo desarreglado, estaba deprimido, estaba pensando literalmente si tenía sentido vivir o no, entonces, la única forma de estar con vida, era como, no, no, corto con esto primero, o sea, corto con los placeres evanescentes que el sexo, la paja, porque yo, por más que tenía mucho sexo, o sea, tenía mucha intimidad, pero igual me masturbaba, o sea, nunca había dejado hasta el momento, todo esto del no fab apareció a partir de ahí, pero hasta el momento, yo tenía intimidad con mujer, y me seguía pajeando, miraba porno, o sea, era lo más normal del mundo, entonces, el cortar con eso, con los placeres evanescentes, y decir, no, no, tengo que enfrentar este dolor, y tengo que ver qué es lo que está pasando con mi vida, fue un cambio rotundo en mi carácter, un cambio rotundo en mi mentalidad, fue en ese momento donde expandí mi conciencia, dije, estoy haciendo todo mal, estoy viviendo como un mediocre, estoy persiguiendo lo que muchos persiguen, pero yo lo conseguí, y no tenía un freno, porque todos quieren ponerla, esto es una realidad, todos los hombres quieren ponerla, todos, yo cuando no tenía intimidad con mujeres, tenía casi 20 años, la quería poner, y una vez que la pones, y una vez que estás adictivo, y vas avanzando, porque yo, en ese año había logrado pulgar, que es conocer a una mujer en el mismo momento, e intimar en ese mismo momento, o sea, no tener una cita, y tener intimidad otro día, sino en ese mismo momento, a veces 10 minutos, 15 minutos, o sea, una locura, y eso, hacía que la vida sea, pero, lo más banal, y desagradable del mundo, porque, que ya se perdió el contacto humano, ya era, algo que, me despersonalizó completamente, me deshumanizó completamente, por eso necesitaba, o sea, no es, estaría bueno hacer un año de castiga, si no lo hacía, no sé en dónde terminaba, honestamente, estoy seguro que no estaría con vida, porque estaba mal, o sea, estaba mal, estaba con un montón de problemas internos, había tenido situaciones traumáticas ese año, lo cual, si seguía así, no estaría acá, lo único que me hizo estar acá, es poner un freno a todo, y decir, basta con esto, hay que poner en orden esta vida, vamos a meditar, todos los días, que la mayor parte del tiempo, me la pase meditando, trabajando, estudiando, y analizando, y reflexionando, por qué, quién quiero ser, qué, qué es la vida, o sea, para qué estamos acá, nunca me la había preguntado, hasta el momento, mi vida solo era ir a encarar, y estar con mujeres, o sea, no tenía sentido mi vida, o sea, fue, lo más necesario del mundo, hacer ese año de castidad, y es re loco, porque, gracias a ese año que me tomé, completamente desconectarme de la masturbación, de la pornografía, de las mujeres, corté con todo este placer evanescente, o sea, corté con el hecho de, dejarme llevar por el impulso sexual, y canalicé esa energía para meditar, para estudiar, para crear algo, ahí nació Jim Sean, o sea, imagínate que, gracias a eso, hoy tengo un negocio, que me permite viajar por el mundo, ayudar a cientos de hombres, ganar, un dinero que nunca pensé que iba a ganar, que me permite estar libre financieramente, porque no estoy preocupado, en qué gasto, puedo viajar, tengo, mi departamento, en Buenos Aires, y estoy acá, un mes, estoy tres meses en España, voy a Italia, voy allá, voy a donde quiero, y lo hago cómodamente, gracias a este proyecto, que empezó ahí, la idea nació ahí, de che, Cristian, ¿qué vas a hacer con tu vida? No tenés trabajo, o sea, ese año mi papá me dio trabajo, y pintaba con mi viejo, pero si mi viejo, no me decía, che, dame una mano y pintás, ¿a dónde trabajaba? ¿y qué iba a vivir toda mi vida de eso? Tenía 25 años, entonces, literalmente, el hecho de canalizar mi energía sexual, me hizo mucho más poderoso, y es una realidad, y cuando yo te digo que, el ser promiscuo, te destruye, compará mis estilos de vida, el hecho de perseguir mujeres, y lograrlo, y mantenerme en ese estilo de vida, ¿cómo era yo en ese momento? ¿cuánto dinero tenía? ¿cómo estaba físicamente? ¿cómo eran mis relaciones? ¿cuán feliz era yo? Porque no te creas que por tener, a muchas mujeres sos feliz, no, nadie te dice eso, es más, hoy estaba pensando, antes de hacer este video, ni siquiera sé si disfruté tanto, al estar con muchas mujeres, no voy a ser el hipócrita, hubieron mujeres que, sí lo disfruté, obvio, pero las cuento con los dedos de las manos, el resto son experiencias, como un número más, como, una experiencia más, pero vacías, porque no estaba centrada en la mujer, estaba centrada en la cantidad, en el hábito de hacerlo, entonces, tienen que entender que, la promiscuidad, lo único que hace es, desperdiciar toda esa energía que tenés creadora, porque en ese momento no tenía nada en mi vida, cuando corté con todo eso, inclusive con la masturbación, la pornografía, que es lo mismo, porque es desperdiciar tu energía, cuando corté con absolutamente todo, que guardaba mi energía sexual, no me masturbaba, no miraba pornografía, no hablaba con mujeres, no besaba mujeres, no tenía sexo con mujeres, estaba lejos de cualquier mujer, estaba solo, completamente solo, meditando, leyendo libros, entrenando, trabajando, estudiando, creando el proyecto, cuando hice eso, apareció Jim Chang, y hoy soy lo que soy, y hoy tengo esta vida gracias a eso, físicamente mejoró un montón, mentalmente mejoró un montón, en las relaciones mejoré muchísimo, hoy en día encontré al amor de mi vida, con la que estoy construyendo una familia, mi relación con mi familia cambió, pero soy feliz cada vez que estoy con mi familia, antes ni lo disfrutaba, ni lo valoraba, con mis amigos, una relación mucho más profunda, encontré un propósito, un sentido a esta vida, y sin saberlo después, poco a poco, fui llegando a Dios, y volví a conectar a Dios, volví a las raíces, todo lo que era antes de empezar en este mundo de la seducción, volví a conectar ahí, y ahora todo es diferente, entonces, realmente cambió mi vida hacer ese año de retención similar, ese año, tomar la decisión de dejar de estar con mujeres, dejar de masturbarme, dejar de mirar pornografía, cambió mi vida completamente, logré la libertad financiera, yo, hace años que no trabajo empleado, vivo de esto, vivo ayudando a hombres, dando mentorías, vivo de esto, viajo por el mundo gracias a esto, estoy tranquilo financieramente gracias a esto, estoy bien físicamente, en mi mejor forma física, estoy con la mejor mujer que puedo conocer en todos los tiempos, estoy bien con mi familia, estoy bien con mis amigos, tengo un propósito, tengo claro lo que quiero, de hábitos muchísimo mejor, en todo sentido, más inteligente, más feliz, más apasionado de la vida, más presente, hasta físicamente cambié, si vos me veas, mirá, te voy a mostrar, antes de empezar este proceso, porque yo, en 2018, a fin de año, perdí el documento, y me lo hice, inicio del 2019, y este es el documento, la imagen de mi documento 2019, fíjate que estaba terminando el año 2018, arruinadísimo, feo, gordo, desprolijo, mirá que era esa cara, hasta los ojos se veía que estaba, pero mal, y este fue, la foto del DNI, de, el año pasado, 2023, o inclusive, si me ves acá, ya estoy cambiado, y estoy, sin afeitarme, en el medio del monte, y estoy cambiado, hasta como miro, como me expreso, por todo lo que pasó en mi vida, compará con un video, mío viejo, y un video ahora, como me expreso, como miro, como hablo, es increíble, el hecho de, che, no puedo creer, lo que te puede transformar, el canalizar, o usar bien tu energía sexual, puede cambiar tu vida para siempre, voy a ser honesto con vos, y te voy a decir, que no fue un año completo, pero querías que, te quedes a ver todo el video, porque si te decía esto, al final la vas a decir, ah, entonces sos un, tuve algún desliz, al terminar el año, pero no estuve con muchas mujeres, habrán sido cinco, y era porque, se dio esporádicamente, ni cuenta, o sea, fueron situaciones así, random, que salí a la calle, vi a una piba que mostró, la encaré, y resultó que hice pull, y tuve intimidad, porque tenía esa habilidad, y como lo puedo hacer, lo hago, situaciones así, pero no cuentan, ok, fue a final de año, y después volví con todo al game, pero, honestamente, estuve, prácticamente, unos 10, 11 meses, te diría, unos 11 meses, completamente alejado de todo, y gracias a eso, me convertí en quien soy, ok, así que bueno, espero que realmente, esto te inspire, a que realmente, si estás persiguiendo mujeres, o te estás masturbando todos los días, o estás mirando pornografía, es tu momento, de cambiar tu realidad, de decir, che, no voy a masturbarme más, no voy a mirar más pornografía, no voy a hablar más con mujeres, no voy a tener más sexo con mujeres, no voy a pagar, si estás pagando por intimidad, sino que, vas a, canalizar toda esa energía sexual, y la vas a usar para algo productivo, para transformar tu vida, para estar más fuerte, para estar más estable emocionalmente, para trabajar espiritualmente, para crear un proyecto, para alcanzar tu libertad financiera, para realmente convertirte, en un hombre de alto valor, deja de pelotudear, soy el claro ejemplo, que tuve todas las mujeres que quise, y lo corté a voluntad propia, para transformar mi vida, y la transformé, soy un ejemplo que literalmente, no tenía un peso, y ahora sí, soy un claro ejemplo, que estaba físicamente un desastre, y ahora estoy mejor físicamente, soy un claro ejemplo, que antes era, recontra impulsivo emocionalmente, dependía de, de, de un pusi, y que ahora, tengo la estabilidad emocional que tengo, o sea, soy un claro ejemplo, que, el hacer retención seminal, cambió completamente mi vida, ¿tenés alguna duda de eso? y si necesitas ayuda, con Dios es más fácil, yo en ese momento lo hice sin Dios, lo hice por disciplina, porque pasaron cosas en mi vida, que fueron traumáticas, y tenía que tener un cambio, pero si hubiese estado, igual Dios estuvo, yo no sabía que estaba, pero Dios estuvo conmigo, pero vos podés poner a Dios, de forma consciente, y lo vas a hacer más fácil, hoy en día, lo tengo a Dios en mi vida, y honestamente, me es todo más fácil, sigo en este camino, sigo en este proceso, y, y hasta con mi novia, si hacemos, momentos, o transformaciones espirituales, de este tipo, obviamente tenemos, intimidad, obvio, pero es mucho más sagrado, y es diferente, y no voy a hablar de eso, lo que te quiero decir, es que, todo cambia, cuando honestamente, valoras la vida, tenés a Dios, en tu vida, y haces, y tomás las decisiones correctas, ok, espero que te haya gustado este video, que te sirva, y te dejo mi whatsapp, en la descripción, esto fue DeepMindset, abrazo.